¡Aca lo mora, yo quiero volver! ¡Qué guerra que me dio nacer! Toma mi voz y mis canciones Sin ti no puedo vivir ¡Aca lo mora, yo quiero volver! ¡Qué guerra que me dio nacer! Toma mi voz y mis canciones Sin ti no puedo vivir Cuando voy por tus calles alegre soy Ve, ahorita, júntate alrededor Caminan hacia la plaza a la que es mal Con pasitos muy lindos para San Juan Las veo por las noches en las ventanas Esperando que comienzas brindando A Lirio, Rodrigo, Balmore y Tino Ellos siguieron llevando el arte al mundo entero A Lirio, Rodrigo, Balmore y Tino Ellos siguieron llevando el arte al mundo entero Caminan hacia la plaza a la que es mal Caminan hacia la plaza alegre sea Las veo por las noches en las ventanas Las veo por las noches en las ventanas Esperando que comienzas brindando A Lirio, Rodrigo, Balmore y Tino Ellos siguieron llevando el arte al mundo entero A Lirio, Rodrigo, Balmore y Tino Ellos siguieron llevando el arte al mundo entero A Lirio, Rodrigo, Balmore y Tino A Lirio, Rodrigo, Bersameva San Juan A Lirio, Regale y Tino Lesude, Rodrigo A Lirio, Rodrigo